No eres el rey Midas, pero cuando tocas este Hewlett Packard, haces maravillas. Ven al Centro de Alta Tecnología del 15 al 30 de noviembre y descubre lo último de la tecnología táctil en la gran exhibición del portátil girante de Hewlett Packard. Esta es una experiencia para ver, sentir, pensar y conectarse con toda la familia alrededor de la tecnología. Te esperamos aquí, en la carrera 15 con 77 esquina, Centro de Alta Tecnología. Gracias por ver el video.